hola me llegó mi caja misteriosa es la caja misteriosa de jeffree star esta es la caja que costó 60 dólares y pues me llegó hoy vamos a vivir también pedí la otra caja la deluxe pero eso todavía apenas apenas va a salir ni siquiera apenas crearon la etiqueta entonces va a tardar unos días más en llegar pero me encantan las cajas misteriosas la verdad me encanta me encanta estoy emocionada ya tenía ya tenía mucho que jeffree no sacaba una caja misteriosa y realmente me gustan mucho sus productos entonces esta es una manera de obtener productos un poco más baratos y varios productos al mismo tiempo y esta caja creo que traía dos creo que te se traía dos artículos exclusivos nada más de las cajas misteriosas la grande va a traer creo que tres entonces el primero ok me encanta me encanta este es un líneas coro no sé cómo lo conozcan me encanta me encanta como trae la estrellita me lo voy a dejar me encanta de la caja de la última caja misteriosa creo que tengo uno rojo pues ahora tengo este una paleta esta es una paleta obviamente bueno no sé una paleta o o o o o unos iluminadores al ver oh la beauty killer la beauty killer la beauty killer ok esta no la tengo no la tengo es las primeras que él sacó no las tengo no sale está muy bonita la verdad digo yo tengo las nuevas pero pues no las las primeras que él sacó no las tengo creo que pues la fórmula ha cambiado mira cómo brillece wow ese azul también está hermosa está divina me encanta una más para mi colección creo que me falta esta y la otra que es la androgynical no recuerdo cómo se llama la otra que es parecida a este y me falta la blue blood y me falta la jawbreaker para completar mi colección ok este traía uno dos ok cinco productos quedan tres productos aquí un gloss este es en el tono shockwave está muy bonito está como como con destellos dorados está muy bonito huele riquísimo muy bonito y huele muy bonito tiene como destellos como como rosas morados y dorados muy bonito el otro es se llama leo este es un oh está bonito el color no este no huele no sé por qué creí que que olería este es el tono lío y por último les digo fueron cinco productos se llené es poche spice no he mirado otros reviews no he mirado otra gente haciendo su unboxing eh traté de que fuera primera impresión siempre va a traer para oh es como un nude oh es como un como un nude mouth moradito está muy bonito para delinearte los labios hasta con este con el gloss o los tres juntos que harán perfecto pues bueno ese fue mi caja misteriosa la mediana no recuerdo recuerdo el nombre pero pues estos fueron los incluyendo mi gorrito mis cinco productos que este fue el producto exclusivo entonces pues espero que les haya gustado y pues voy a esperar que me llegue mi otra caja para poder hacerla y la verdad estoy esperándola ansiosa porque ah nunca había podido obtener dos cajas una caja o por lo menos obtenía y era la la caja mediana casi siempre es la que alcanzaba porque todo el mundo quería la caja grande ahora por tantas cuestiones que están pasando pues no se vendieron las cajas como como antes pero pues como les digo fui para bien o para mal pues fui capaz de de obtenerlas las dos cajas y y pues los productos me gustan son muy buenos productos me gustan los productos que hace jeffree star se me hacen son productos veganos cruelty free son de excelente calidad entonces porque no comprarlos porque no apoyarlos tal vez yo sé que cada quien tiene sus puntos de vista al respecto verdad de jeffree todos 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 tenemos un pasado todos tenemos el derecho de cambiar si o no verdad cada quien tiene sus opiniones al respecto y quiero que respeten las mías respeto las de ustedes pero como les comento entonces yo estoy muy contenta muy contenta con mis productos y pues muchas gracias bye y y y y